Vamos a hacer la 107 socialización de un registro de manifestación de construcción tipo C en la delegación Miguel Hidalgo. Estamos en una solicitud de manifestación de tipo C que se hace en la colonia Polanco, en avenida Horacio 1761. La obra nueva se trata de un edificio habitacional de 10 niveles, 123 viviendas, 4 sótanos, 334 cajones de estacionamientos. El uso de suelo es H10-30-150, que quiere decir habitacional unifamiliar, 10 niveles, 30% área libre, vivienda igual o mayor de 150 metros cuadrados. Superficie del predio, 4,637.73 metros cuadrados. Desplante, 3,164.66 metros cuadrados. Área libre, 1,473.7 metros cuadrados, lo que da 31.77%, es decir, 1.7 arriba del mínimo requerido. Superficie sobre nivel de banqueta, 30,150.28 metros cuadrados. Bajo nivel de banqueta, 15,783.41 metros cuadrados. Esta es la información que presenta el desarrollador. Se encuentra presente el coordinador de la zona, el señor arquitecto Ernesto Sainz. Se encuentra presente el vecino de los vecinos convocados. Se encuentra presente el desarrollador y se encuentra presente también la jefa delegacional, Sochil Galvez. Vamos a darle uso de la palabra a quien designe el desarrollador. No sé quién de ustedes desea hacer uso de la palabra para explicar el proyecto, el arquitecto, residente, el quien guste. ¿Quieres tú explicarlo? El proyecto, vete y diga. Sí, lo que pretenden construir. Va a ser un proyecto residencial que va a contar con 123 departamentos. Como lo estábamos explicando, van a ser básicamente tres torres. Es un mismo proyecto, va a ser una sola fase. Y bueno, el acceso principal lo vamos a hacer por la calle de Horacio, en donde va a tenerse el lobby principal. Y el acceso vehicular y la salida vehicular será por la calle de La Granja. El proyecto contará con 10 niveles, como ya lo explicaron. Y tendrá... no me meto a los datos técnicos ya, ¿verdad? Sí, nomás te puedes. Bueno, pues, digo, aquí un poquito se puede ver lo mismo que ya explicaron. Es un terreno de 4,637 metros cuadrados. Aquí hicimos un comparativo de la norma y el proyecto. La norma nos permite un desplante de 3,246 metros cuadrados. Y estamos desplantando sobre 3,164 metros cuadrados. El área libre requerida es de 1,391 metros cuadrados. Y estamos dejando 1,473 metros cuadrados. Quiere decir que estamos dejando casi un 32% de área libre, en vez del 30 que pide la norma. Y nos estamos desplantando en un 68% en vez del 70% que pide la norma. Aquí viene la altura, en donde tenemos permitidos 36,90 metros. Y estamos haciendo los 36 metros más un perfil. Los niveles permitidos son 10 niveles y tenemos los 10 niveles. La superficie, bueno, los niveles bajo nivel de banqueta son 4,5 en total, pero en unas áreas son 4 y en otras áreas se baja a un medio nivel más. La superficie sobre el nivel de banqueta permitida son 32,464 metros. Y estamos nosotros construyendo 30,150 metros cuadrados. La superficie bajo nivel de banqueta son 15,783 metros, por lo que nos da una superficie total de 45,933 metros cuadrados. Acerca de los cajones de estacionamiento, la norma nos pide 319 cajones de estacionamiento. Y nosotros estamos dejando 334 cajones de estacionamiento. El número de viviendas permitido máximo por la norma es de 216 departamentos. Estamos haciendo 123 departamentos. ¿De qué tamaño son? De 150 metros para arriba. Hasta el más grande es de 260 metros. Y bueno, hay algunos que son un poco más grandes que tienen unas terrazas. Estoy hablando de metros cuadrados interiores. Y aquí podemos ver lo que es la planta, en donde tenemos el desplante. Y bueno, estamos cumpliendo con la restricción de 3 metros perimetrales. Y en la calle de Homero, 5 metros. Y entonces, bueno, el área libre se compone de esa área, más el área libre que estamos dejando al centro. Y bueno, aquí es una planta, una planta tipo, es la planta de estacionamiento. Básicamente es todo. No sé si tengan alguna duda que les pueda aclarar. ¿Es toda la exposición? Sí. Bien, pues abrimos a periodo de preguntas. ¿En cuanto a construcción, en cuanto a pisos permitidos? Depende la zona. De ferrocarril de Cuernavaca hacia el periférico se permiten 10 niveles. De ferrocarril de Cuernavaca hacia Mariana Escobedo, 4 niveles. O sea, en estas dos cuadras, nada más en estas dos cuadras, 10 niveles. En estas dos cuadras, 10 niveles, porque si como usted ve, la mayoría de los edificios... Son muy viejos. Son muy viejos. No, pero justamente para homologar, cuando se hizo el plan parcial, que se publicó en 2014, en esta zona se permitieron hasta 10 niveles. Antes había edificios de 17 o 18 niveles, hoy está restringido a máximo de 10 niveles. ¿Pues son ambas en estas dos cuadras? 10 cuadras, ¿eh? 10 cuadras. Desde ferrocarril de Cuernavaca hasta el periférico. Son 7, 8, 10 cuadras y desde Ejército Nacional hasta el periférico, ¿no? Polanco se caracteriza por tener tres etapas. La primera etapa es la parte central, que es la que realmente tuvo un trazo muy interesante. Y esta parte se ve que ya la soltaron muchísimo en altura, ya en los años 80, pues permitieron construcciones mucho más altas. Y la que está pegada hacia Mariano Escobedo también tiene otras características. O sea, Polanco se hizo como en tres etapas, por eso son tan diferentes. De las medidas de mitigación que le estamos pidiendo al desarrollador o que nosotros estamos planteando como delegación, es el mejoramiento del camillón de Horacio. Hay un proyecto ya autorizado de todo el camillón. ¿Lo van a gustar? No, lo vamos a hacer. Sin quitarle la medida que tiene actual. Nada, nada, nada. Mejorar. Una pregunta, por eso está, hay un edificio más abajo, detenido, porque se estaban pasando de altura. Porque del otro lado está otro... Hay otro todo tapado, que también clausurado, y unos nuevos de acá, del lado bajando a mano izquierda. Estos son los tienes parados porque... Sí, los que violan la altura... Se pasaron. Es más, yo voy a proponerle al constructor que mida de aquí de la planta baja y ponga una señal hasta dónde debe de llegar su edificio, para que ustedes sepan perfectamente cuál es la altura. Porque aún así hay desarrolladores que se pasan. Siempre está la tentación, pero... Tú vas a verte libre. ¿Perdón? Que tú la vas a librar. Ahora, ahorita yo ya medí, pero... Sí. Esta parte deja tres metros, que sí les da un poco de luz. O sea... Sí, posiblemente no sea todo afectado. Y tiene razón en una cosa, aunque mi hija se enoja. Nos están dando chance a conocer el proyecto. No podemos hacer nada. Y, bueno, pues la idea es que tengamos una comunicación. Yo sé que a todos nos molesta tener construcciones al lado de la casa. Este... ¿Cuánto? Esperemos que sean dos años. Esperemos que se apuren. Dos años. Nosotros. ¿Puede? ¿Puede para el constructor? ¿Va a ser ya seguro que sea el camellón? Porque ese camellón sí hizo hace menos de un año. O sea, todo el adoquín se puso hace poquito tiempo. Entonces, a mí me parece absurdo que les pidas que haga una mitigación de una obra en algo que se acaba de hacer. Y que estuvimos no sé cuánto tiempo con la gente pegando adoquín para adoquín. El problema del camellón es que tiene justamente la parte menos conservada, toda la parte de... El condominio de cada edificio se ocupa de hacer el cuidado de cada jardín. Sí. Eso realmente todo, de las vías del tren hasta acá arriba, o por lo menos en nuestro caso, en la cuadra allá abajo, el condominio es el que se ocupa de su parte de jardín. Y eso es cada quien. Entonces, cada quien paga jardineros en una cuadra en la que no tienes jardín para tener un camellón bonito. Se acaba de hacer el adoquín. Entonces, realmente pedirles que pongan arbolitos, a mí no me parecen medidas de mitigación. Entonces, para que piensen en otra cosa. Hay varias medidas de mitigación. El camellón viene con una lógica desde Mariana Escobedo, donde se le da muchísimo más importancia al peatón. Faltan toda la parte de cruces seguros en las esquinas. Hay unas partes que el camellón es muy alto y la gente mayor difícilmente puede caminar. O sea, simplemente habría que hacer las adecuaciones económicas que faltan. Pero hay un monto que también lo podemos discutir con la Autoridad del Espacio Público y los vecinos. Aquí está su presidente de Colonia. Y podríamos ver si se asigna en alguna otra zona. ¿Los cruces seguros entraban en el presupuesto participativo? Entonces, esos cruces ya se supone que ya habían quedado cubiertos. Este presupuesto participativo son 600 mil pesos. Pues es una cantidad. Sí, nos van a gastar esos 600 mil pesos atrás en poner adoquín. No, no, no. Dos personas seis meses poniendo adoquín por adoquín. Esto es lo que hicieron hace poco. Y otra cosa, si estamos tan preocupados por arreglar las banquetas y eso, que se fijen muy bien cómo hacen las subidas y las bajadas para las sillas de ruedas. ¿Qué es lo que le decían? Porque lo que hacen es poner esa bajada y esa subida para matar al que va en las sillas de ruedas. Entonces, no es una cosa que se pueda manejar. ¿Qué en este caso? Esas son las cosas que yo he visto en algunas bajadas de camión. En toda la cabecera de la banqueta. Toda, absolutamente. Porque este camión es muy alto. Entonces, en algunas zonas las pendientes son... En el ferrocarril para abajo, las entradas y subidas están bien hechas. Aquí está mal hecha. Eso es lo que teníamos que arreglar de camión. Pero no nos destrocen lo que hemos hecho. No, no, no. Pero lo que les toca a ellos, este frente, la verdad, como no hay nadie que lo mantenga, pues esto se va a mantener. Bueno, si quieren esa parte la podemos ver ya con la autoridad del espacio público para ver la medida de legislación. Esto será al final, ¿no? De aquí a dos años. Si salen sus medidas, en sus medidas de la autoridad del espacio público, está listo el camión. Pero sí vale la pena aclarar que esta es una medida, una de las tardes que les puede solicitar este, o pedir ese dubi en la aprobación del susto de impacto urbano. O sea, que es el arreglo del camión. El impacto que tenemos son los ambulantes, que los tenemos todo el santo día ahí. Parte de ello podríamos ver también el retiro de alumnos. Es que de veras, ¿sabes qué? Hay animales, hay ratas. Porque ahí hacen todo, la comida, todo. Se cuelgan de los cables, ¿eh? Nosotros pagamos la luz, ellos no pagan la luz. Y eso está así. Aquí está la persona que les toca el ambulantaje para que... Ni luz, ni huesos, ni nada. Además, si los cuelgan. Bien, ¿alguna pregunta más? Pues muchas. ¿Cuánto costará el penthouse? Lo único que les digo es que entendemos perfectamente la problemática que implica que lleguen a ser un edificio. Ojalá y pudiéramos traerlos y bajar los hechos en helicóptero y colocarlos. Entonces, esto lo hemos vivido yo durante 40 años que hemos estado haciendo. Y la mejor manera que vemos, independientemente que apreciamos mucho que la delegación haga este tipo, es la primera vez en mi vida que yo asisto a algo antes de empezar. He tenido muchas a donde hay... He estado en algunas reuniones a donde los vecinos piensan que van a ser unas torres de oficinas o comercios o algo. Y entonces, ya que reclaman y ya que empezamos y empezamos hasta a pelearnos legalmente, a la hora de que hay reuniones, aclara y se dan cuenta que no es lo que estaban pensando. Entonces, esto es muy transparente. Nosotros siempre pensamos en también tener una maravillosa relación con los vecinos. Nuestros teléfonos están abiertos para ustedes y la comunicación es abierta. Y bueno, ojalá y siempre podamos trabajar conjuntamente para que nos entiendan y los entendamos. Tiene que compensarnos de alguna manera, porque nos vamos a aventar dos meses, dos años y medio, pues en una situación terrible de polvo, de ruidos y de todo. Y de gente extraña. Podrías haber donado para ser un padre. Sí, es lo que pensamos en alguna época, pero los inversionistas no quisieron. Hay tanto cemento que había ido bien. Miren, una ventaja, pensamos empezar en enero y una ventaja que comentábamos es que las excavaciones en época que no son de lluvias, hacen mucha diferencia entre empezar a excavar en época de lluvias, por los lodos y por todo lo que implica la lluvia y los atascos. Entonces, trataremos de ser y estamos a puertas abiertas, se los digo de todo. De las cosas que, aunque tu edificio no es lit porque no es oficina, pero que le hemos aprendido a este tipo de edificios, por ejemplo, es que cuando salgan los camiones se laven las llantas para que no dejen la pascadera afuera. Tomar todas estas medidas. Y que salgan con los toldos tapados y no aventando el polvo por la tierra. Todas estas medidas que de verdad le generan al vecino menos molestia posible, yo te lo voy a agradecer. Yo te lo voy a agradecer. Una pregunta, ¿la FED de Hechos Notarial va a ser por departamento? No. Si bien que sea por edificio. Por edificio. Sí. Entonces, yo... Nuestro administrador del edificio. Lo que hacemos con la FED de Hechos Notarial es traer a algunos ingenieros que hagan algunos levantamientos, que fotografien todas las colindancias, todos los niveles y que todo eso se documente con respecto a ciertos puntos. Y que nosotros normalmente durante la época de la construcción también estamos midiendo que los edificios estén perfectos. Los edificios. Y es obligación siempre, y se los digo, del constructor que llega a construir cuando hay un terreno y hay un edificio construido, proteger la colindancia. Y es nuestra obligación proteger las colindancias y ver que ustedes no sufran ningún desperfecto. Y estaremos atentos a eso. Debajo del jardín será estacionamiento. Sí, también. O sea, tú vas a perforar todo y luego ya elegirás dónde... Y permeabilizaremos muy bien y haremos las capas y dejaremos el nivel necesario para la tierra que se necesita, para la vegetación que queremos. Pues sí, al comprar aquí uno lo sabía y se lo esperaba, que tarde o temprano iban a construir. Y lo que le decíamos es que sí podíamos haber hecho comercio sobre la parte de Homero. Pero... La gallita de permiso. No, pero nosotros pensamos que el residencial y el comercio no deben de estar unidos en el mismo edificio, en este tipo de edificios. Hay colonias donde... y donde se da muy bien que haya planta baja, todo comercial y departamentos arriba, que es lo que hace que sea más barrio. Pero acá no, acá no lo estamos haciendo. Una preguntita. Ustedes van cuatro pisos para abajo. ¿Cuántos metros son... cuatro pisos van a estacionamientos, ¿no? Y más abajo todavía para cimientos. Sí, más abajo para cimientos. ¿Cuántos metros son hacia abajo? No, pero no se escava, se meten pilotes. O sea, abajo de cada columna se hacen perforaciones y se meten pilotes. Sí, pero de todas maneras... Hasta encontrar la capa dura. No sé si, Marcos, tú sabes... Sí, tres y diez metros. O sea, son menos quince metros. ¿De qué nivel? De pilas. De menos... De menos... Son quince metros abajo del último sótano, quince metros más para abajo. No, no, pero eso no es... El nivel de piso. ¿Cuántos metros hacen de estacionamiento o van hacia abajo? ¿Cuántos metros van? ¿Cuántos metros van? ¿Cuántos metros van? No, 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 no. ¿Cómo, 11 metros? Sí, o sea, cuatro por... ¿Tres cincuenta más o menos? Tres cincuenta por cuatro, doce, quince metros, más o menos. ¿Es un buen? Sí. Son un montón de tierra que se... ¿Y eso cómo lo hacen? ¿A base de... Poquito a poquito? No, no, no. Salimos de excavador. Pues no sé, por eso pregunto. ¿Excavador? No, 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 no. Se meten a base de... Entran equipos de excavación y se va haciendo por pedazos. Se deja una rampa de entrada para que los camiones vayan entrando o dos. Hay lugares donde sí se tiene que usar dinamita. Aquí no. ¿Qué tipo de subsuelo tenemos nosotros aquí? Es un buen subsuelo. No es el de Pedregal, que es pura piedra. Uno es el de las lomas altas. Pero es un... Digo, no soy técnico especializado en... Pero es un suelo... Pero si tuvieran que hacer un estudio. ¿Tú hubieran considerado? Que nos den vacaciones de dos años y medio en Cancún. Bueno. Y cuando vengamos, tú también vienes. Vaya del Carmen. Vaya del Carmen. Vaya del Carmen está mejor. Y allí nos van viendo por Skype y nos vemos. Ah, mira, ya van adelantando. Ahí les avisamos, regresense ya para acá. Y lo que dice la señora de la silla de ruedas. Yo tuve un accidente y anduve dos meses en silla de ruedas. Y desde ese... Y eso fue en el 2004. Y desde ese día yo juré que todo lo que yo hiciera siempre, en los edificios de nosotros, tiene que estar contemplado para gente con... Pero mi marido anduvo en silla de ruedas muchos años. Y era muy delgado y se puso muy grueso porque no hacía ningún ejercicio. Pero costaba muchísimo trabajo tratar de bajarlo a banqueta. Porque las banquetas son así. Lo que pasa es que no están... Son banquetas que están hechas hace muchos años y no había regulación. Por ejemplo, este cruce aquí en privada de oración. Pero hay muchas cosas que pueden hacer en la delegación. En lugar de andar arreglando las banquetas en Virreyes, podrían hacer arreglar todas las banquetas para las sillas de ruedas. En todos lados hay que arreglar. En las esquinas hacen la bajada para cruzar. Pero primero, creo que hay que fijarse en la gente en los milos valiosos. Primero. Y después en todo lo demás. Porque se merecen absolutamente todos nuestros... Los datos de contacto con Kim Jong. Aquí te lo van a dar otros. Ah, te lo van a dar. Bueno, pues una pregunta. Cerramos. A ver. ¿Qué? ¿Pan? 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 Ahorita, ahorita terminaron la transmisión. Ingeniero, ¿alguna pregunta más? No. No sé, ya. Ya vemos el... Perdón. Ya vemos el proyecto. La minicción era nada más sobre la altura, los niveles permitidos. ¿Es específico para ese proyecto? ¿Es específico para esa solicitación, no? Sí, es para la zona. En el 2014 los planes de Polanco cambiaron. Son 10 niveles. No conozco los demás. En este predio son... Ya no hay terrenos. Entonces, ya... Esa solicitación fue específica. ¿Por qué puede ser de esa intensidad? Manda su... No sé siquiera. Sí, pero no. Bien, ¿aún otra pregunta más de los vecinos? ¿Pan? 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 Es que... La coordinadora de Ventanilla Única Delegacional, Morena Aragón, tiene alguna pregunta que formular? Son tres metros lo que dice es que hay de diferencia entre esta pared, que es la que a mí me interesa, que es la mía. Durante un pedazo. Durante un pedazo. Desde donde dice, ya me di yo. Eso, tú sabes... Pero pasándolo... O sea, yo estoy de acuerdo. Lo único que te digo es que toda la parte, o sea, la mitad de mi departamento, en el momento de que ustedes suban ese edificio, va a quedar frío, a oscuras. Por las cuatro ventanitas. Por las ventanas. Por las libras. Tú no sabes, tú no sabes, aparentemente, en la tarde, yo tengo iluminación todo el día hasta que oscurece con las ventanitas esas. Y luego tengo también la parte del baño, que la parte del baño también tengo luz de día. O sea, quiere decir que voy a quedar esa parte, la mitad de mi departamento, cuando yo lo quiera vender, ya no va a tener la misma validez. Simple y sencillamente. Las ventanitas, es que son, digo, le digo honestamente, son ventanas que el que haya hecho ese edificio, las hizo... O sea, nunca se ha podido abrir ventanas a la colindancia, al mismo, al paño de la colindancia. Son totalmente... O sea, no, es correcto, es correcto, pero tendría que quedarse... No, tienen razón, tienen razón, lo entiendo. Y vamos a tratar de ver que... A ver a dónde llega la línea, ojalá y no les pegue... Hoy la ley marca que te separes tres metros. Pero eso de todas formas no va a entrar ni un rayo de luz, ¿no es de acuerdo? Sí, sí, lo entiendo vecina, pero sí había una obligación del constructor desde un principio... Cuarenta y tantos, bueno, cuarenta y tantos años llevamos aquí de vivir. Eso abargo también. ¿Y qué había antes aquí al lado? ¿Ojalá otro de portugueses? Nunca hubo nada. Pero siempre se pensó que aquí, digo, es un terreno que no se podía... O sea, nosotros lo compramos, nosotros no lo tenemos hace 42 años. Eso está muy bien. Lo mejor cambiar un poco y hacer ahí algo para que no nos afecten tanto. Lo que pasa es que sí, a nosotros nos afecta, desde luego que sí. Son a los únicos, a ellos no les afecta, a ellos no... Y a esos no hay nadie en ese edificio, se van a fregar ni moro. No, todos, todos... Pero todos nosotros... Todos los que le tengan ventanas a la colindancia... A lo mejor poner un jardín sin que... Bien, vamos a ver qué podemos hacer. Bien, agotado ya el periodo de preguntas y respuestas, Lorena Aragón, Ventanilla Única. Bien, ¿cumple con los requisitos? Sí, se hizo una revisión normativa de todos los documentos y cumple. Por lo tanto, no tenemos ninguna ocasión en otorgar la manifestación de construcción. Bien, pueden presentarse mañana de 9 a 2. Solamente les vamos a pedir primero horarios de construcción. De lunes a viernes, de 8 a 6. Sábados de 8 a 2. Previo consenso vecinal que avisen a la delegación. Pueden ustedes optar por trabajar más tarde entre semana y no trabajar los días a dos. Segundo, mucha limpieza en la obra para no provocar fauna nociva. Tercero, no promoción del comercio ambulante en la vía pública. Tienen ustedes comedores por la dimensión de la obra. Cuarto, para maniobras de carga y descarga necesitan permiso por parte de la delegación Miguel Hidalgo. Quinto, la vigilancia sobre la obra. No tener aquí alojados casi una cuadrilla de trabajadores. Que nos genera tensión y quejas vecinales por parte de los comités vecinos. Entonces les pediríamos además mucho diálogo con los vecinos. Va a estar el proyecto después de presentado en la etapa de observaciones correspondientes por parte de la delegación. Y son los requisitos que nosotros decimos por parte de la delegación. Delegando, pues si alguno más legalidad y buena vecindad nos pide la jefa delegacional solamente. Así será, así será por nuestra parte. Bienvenidos a Miguel Hidalgo. Hidalgo es tu casa. Gracias, muchas gracias. Gracias.